Banda Ráfaga ha sido la sorpresa de la tarde, un bonito encuentro y bonita coincidencia en este mundo de Hollywood y pues les queremos preguntar, ¿qué les ha parecido Hollywood compañero? Muy hermoso, muy bonito. Muy interesante, ¿verdad? Una experiencia muy bonita, la verdad que sí. Siempre ve uno las películas allá de que se realizan en Hollywood y todo eso y... ¿Usted no se imagina que es aquí donde se hace? Aquí es donde usted nos viene platicando, aquí es donde nos están todos los... Las películas, los actores, los productores, ¿cómo se llama usted compañero? Yo me llamo Fernando, Fernando trompetista de la Banda Ráfaga. ¿Fernando qué? Fernando Serafín, trompetista de la Banda Ráfaga. Saludos a la familia Serafín, ¿y usted? Hola, ¿qué tal? Yo soy Armando Ramos y soy trompetista de la Banda también. O sea, usted trabaja en una florería porque arma Ramos. Ah, claro que sí. Se la pasa Armando Ramos. Sí, ahí el que quiera un arreglo, ahí se lo... Un arreglito. Un arreglito, ahí se lo mandamos. Oiga señor, ¿y usted cuánto tiempo tiene en la banda? Yo tengo cuatro años en la banda ya. Perfecto, ¿en qué banda andaba antes? Pues son ahí de... ¿Muchas? Muchas, varias. Pues perfecto, una felicitación muy grande. Repitiendo sus éxitos, por favor, porque nos tenemos que ir. ¿Cuáles son las canciones que más debe pedir la gente en el radio? Bueno, ahorita estamos promocionando una canción que se llama Llegaste a mi vida. Es el corte más nuevo del disco número 11. Los éxitos de la banda es Mil Cartas, Mi Última Parranda, ¿para qué volviste? Bueno, son 12 discos los que llevamos. Ya tienen muchos. Ya tenemos bastantes éxitos, gracias a Dios, gracias. Y un saludo bien hermoso, perdón, un saludo bien hermoso a toda la gente de México. Aquí estamos, Banda Ráfaga. Y ellos son... Banda Ráfaga. Banda Ráfaga. Saludos al patrocinador, El General.